Hola, bienvenidos a la nueva serie de videos de los ejercicios de la prueba de aptitud de académica para ingreso de la UAB. Entonces, esta es prácticamente la parte de aptitud académica donde veremos el razonamiento matemático. Seguimos avanzando con videos ya anteriores. Entonces, vamos a añadir una nueva lista de videos. En algunos ejercicios veremos, por ejemplo, las siguientes situaciones. Nos preguntan, ¿cuál es la suma de los primeros 40 enteros positivos? Entonces, acá hay dos cosas. Número uno, que tratan de irnos por la suma de los primeros 40, es decir, tratan de, digamos, de que perdamos tiempo si no sabemos cómo hacer esto de manera rápida. Obviamente, sumar los primeros 40 dígitos, pues es una suma demasiado grande, demasiado desgastante en tiempo. La siguiente situación es que hay que identificar es que únicamente pide los 40 enteros positivos, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, sucesivamente, hasta el 40, sin tomar en cuenta los decimales, ni fraccionarios, únicamente puro entero cerrado, puro número cerrado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues podemos utilizar el artilugio de un matemático llamado Gauss, que más o menos por el siglo XVII, XVIII, lo hizo a la edad de un poco menos de 6 años. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, a él le pidieron sumar la suma de los enteros del 1 al 100. Entonces, bueno, la profesora pensando que esto les tardaría toda la mañana, tratando de hacerlo, él lo hizo en pocos minutos, haciendo lo siguiente. Se dio cuenta que el 1 y el 100, el 2, el 99, el 3, el 98 y sucesivamente todos, se dio cuenta de lo siguiente. Si yo sumo los dos, los últimos extremos, 2 y 100, por ejemplo, la, perdón, la 1 y 100, me da como resultado 101, 2 y 99 me da también como resultado 101, 3 y 98 me da como resultado 101. Entonces, se dio cuenta de esta tendencia. Si todos los números sumados de esta manera, me daban el mismo número, es decir, 101, 1, pues simplemente multiplicó estos números por la cantidad de los pares que había, que en este caso, bueno, pues es como 100 y lo estamos dividiendo de 2 en 2, entonces la mitad de 100 es 50, por lo tanto multiplicó 100 por 50 y le dio 5050. Y esta es la manera en cómo podemos hacer este tipo de sumas con este artilugio, sin necesidad de hacer una suma muy grande. Entonces, significa que, si yo tengo los 40 primero en centeros, me doy cuenta que el 1, el 2 y sucesivamente, cuando llegue yo al 39 y al 40, sucede la misma tendencia, si yo sumo 1 más 40 me da 41, de igual manera que si yo sumo 2 con 39 me da 41, 3 con 38 me va a dar igual, y así sucesivamente toda la tendencia. Ahora, ya tengo la tendencia que es 41, voy a multiplicarlo por el número de pares que tengo, como son, el máximo número es 40, como estoy ordenándolo en pares, es decir, en parejas de dos números, dividiré 40 entre 2, lo cual me da 20 parejas ordenadas, así como le hice con el 100, entre 2 me daba 50 parejas ordenadas, entonces 40 entre 2 me da 20 parejas ordenadas. Y listo, puedo hacer la multiplicación, lo cual me da 820 como resultado, de sumar los primeros 40 dígitos enteros positivos de los números naturales. Y ahí está, la respuesta sería el inciso C. Recuerden que este tipo de prueba, la de aptitud de carrera, la de aptitud académica, lo que trata de evaluar no es el conocimiento exacto en un tema, sino es cómo utilizas tu conocimiento matemático, tu razonamiento verbal y matemático, en el caso aquí puramente lo que vienen siendo los conceptos básicos, cómo los utilizas para resolver cierto tipo de problemas. Y aquí vemos una forma en cómo podemos hacer este tipo de esquematizaciones cuando nos pidan este tipo de situaciones. Entonces, bueno, si quieren saber más, si quieren prepararse más a fondo, no olviden suscribirse a nuestro canal, y si quieren adquirir los 50 vídeos que tenemos disponibles, además de las guías en PDF resumidas para cada carrera, y acceso al simulador todo el mes de abril, entren a nuestra página, busquen el servicio de los 50 vídeos, les dejamos el link aquí abajo del vídeo, en la descripción del vídeo, o también en la parte esquina superior derecha. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el vídeo por las redes sociales, y regalarnos un like.